Comenzamos la semana hoy lunes de nuevo hablando de esas lluvias y tormentas que afectan hoy principalmente a zonas del extremo norte peninsular. Lluvias que ya han dejado abundantes cantidades de agua se han recogido por ejemplo hasta 53 litros por metro cuadrado en Gijón o 33 en Santander. Todo esto debido a que seguimos bajo la influencia de esas bajas presiones y un embolsamiento de aire frío principalmente concentrado en la meseta norte que nos deja lluvias no sólo durante el día de hoy lunes sino que mañana martes se repetirán pero atención porque a mitad de semana esperamos un cambio de tiempo, jornadas más estables incluso con una subida de las temperaturas. Todo esto lo analizaremos con el avance de la semana. De momento hoy seguimos con esos cielos cubiertos y lluvias en el tercio norte peninsular, precipitaciones que a partir de esta tarde se van a hacer más frecuentes, incluso podrían ser fuertes en el Cantábrico, entorno del Alto Ebro, norte de Navarra, Pirineos y en Girona. Lluvias que se podrían extender de forma más débil y dispersa hacia el resto de la meseta norte, noreste de Castilla-La Mancha, incluso en el sur, puntos de Extremadura y en sierras andaluzas. En el resto día mucho más estable tanto en la península como en Baleares, tan sólo podríamos ver algunas nubes de evolución diurna en puntos del interior. El viento, atención, sopla con intensidad en el estrecho y el litoral de Alborán. En las Canarias tenemos esos intervalos de nubes que no descartamos que dejen alguna lluvia débil en el norte de las islas. Mañana martes, como bien comentábamos, vamos a seguir con esas lluvias concentradas en el tercio norte peninsular, precipitaciones que podrían llegar a ser fuertes incluso con tormenta. En el norte de Galicia, el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos se podrían extender con el avance del día de forma más débil hacia otras zonas de la meseta norte, en torno del sistema central y sistema ibérico. En el resto volveremos a tener una jornada bastante más estable, tan sólo con intervalos de nubes de evolución diurna, especialmente en puntos del interior. Y en cuanto al viento sí que seguirá soplando fuerte, en Alborán, en el litoral cantábrico más oriental y ya de cara a la última mitad del día en la desembocadura del Ebro. En las Canarias no descartamos que el viento aquí también dé rachas intensas e intervalos de nubes con precipitaciones débiles en el norte de las islas. Acabamos haciendo un repaso a las temperaturas. Mañana empezarán a subir, especialmente en el entorno del sistema central, valores que se quedarán, por ejemplo, en los 22 grados en Salamanca, entre los 25 y los 28 en Extremadura. Llegarán a los 29, por ejemplo, en Córdoba o Sevilla y también en el área mediterránea y Baleares, con esas máximas que estarán en torno a los 24 y los 30, por ejemplo, de la comunidad valenciana. Mañana los termómetros suben, eso sí, seguiremos con esas lluvias concentradas en la mitad norte, pero atención porque a mitad de semana el tiempo va mejor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.